Fue más o menos así Vino blanco noche y viejas canciones Y se reía de mí Dulce emboscera La maldita primavera Que queda de un sueño erótico, sí De repente me despierto y te has ido Siento el vacío de mí Me desespero como si el amor doliera Y aunque no quiera, sin quererlo pienso en ti ¿Qué importa así? Para enamorarme ahora Volverá a mí La maldita primavera Que sueño, sí Para enamorarme pasa una hora Pasa ligera La maldita primavera Pasa ligera Me hace daño saber Lo que a su paso dejó Es un beso que no pasa de un beso Una caricia que no suena sincera Un te quiero y no te quiero Y aunque no quiera Sin quererlo pienso en mí Sí, sí Para enamorarme ahora Volverá a mí La maldita primavera ¿Qué importa así? ¿Qué importa así? Para enamorarme pasa una hora Pasa ligera La maldita primavera Pasa ligera Me maldices de mí Déjame amarte Como te el amor doliera Cuando te lo quieras Sin quererlo piensa en mí ¿Qué importa así? Para enamorarme pasa una hora Pasa ligera La maldita primavera Pasa ligera Para ti y para mí La maldita primavera